Sí, en este lote se sembró un poquito más tarde de lo normal, alrededor del 20 de septiembre. Así que bueno, ayer dio las condiciones de humedad y bueno, comenzamos con la trilla. ¿Cómo se presentaba antes que pudieras entrar, digamos? No, mirá, a pesar de que estamos en una seca bastante pronunciada, igual estaba, el híbrido estaba medio duro para secarse, llegar a las condiciones, pero bien, bien, de piso bien, porque la verdad está seco y... Pero bueno, a pesar de eso le costaba secar y bueno, así que ahora da la humedad justa, digamos, y entramos en el lote. Lo que has podido recolectar hasta el momento, ¿en rinde de aproximado de cuánto estamos hablando? Mirá, más o menos andaría entre 8.000 y 8.500 kilos. La verdad que muy conforme, porque durante el ciclo tuvo unas faltas de agua, no muy pronunciadas, pero se hizo notar y la verdad que muy conforme con el rendimiento. ¿Con un lote que viene de qué historia, básicamente? Y bueno, este lote viene de trigo soja, el trigo muy bueno, un trigo de 4.000 y pico de kilos. La soja, sí, un poquito más baja, capaz una soja de 20 quintales, porque, viste, el año pasado tuvo unos excesos de lluvia, qué sé yo. Y bueno, ahora sí, vino, dieron las condiciones y se implantó muy bien el maíz, nació bien. Tuvo, ya te digo, unas faltantes de lluvia, pero la verdad que a lo que estamos cosechando llegó muy bien. Con esas incremencias de tiempo que acabas de mencionar, en línea general, este maíz, en cuanto a plagas, ¿cómo se comportó? No, no, en ese sentido anduvo muy bien. Es un híbrido resistente a insectos, no con todos los eventos, pero un evento medio. Pero no, no, en ese sentido anduvo muy bien. ¿Y en materia de malezas? No, también, la verdad que al llover poco, los controles salieron muy bien. Tuvo una sola lluvia muy grande, de 200 milímetros en diciembre. Fue la única más en exceso, digamos. Después, la verdad, se vino manejando con lluvias de 15, 20, la verdad que bien. Roberto, y a pesar de las incremencias climáticas que acaba de mencionar, Cristian, estos son suelos que responden muy bien si el manejo es bueno. Así es, es muy buena zona, y bueno, a pesar de las inglemencias, uno ve la calidad de la planta, como decía hoy, que es de un evento medio, pero la verdad que este año se comportó como es debido, ¿no? O sea, la maleza también, o sea, está bien controlada, y el maíz tiene muy buena altura, muy buen despeje, y fácil para trillarlo. ¿Qué es lo que buscaron en la elección de híbrido para este lote en particular? Y bueno, acá Cristian siempre elige, más o menos, viendo, y por ahí en las espos, donde uno va y ve los materiales, y bueno, en la zona este híbrido anda muy bien. En líneas generales, si se compara, no hablando de este lote, sino los lotes de la región, en general, ¿cómo viene el cultivo de maíz? Bueno, a lo que uno puede escuchar los amigos, ¿no? Por ahí que están cosechando, no se ha cosechado muy mucho tampoco, pero andan en este rinde, 65, 75, 85, y bueno, hay algunos lotes en excepción, que por ahí es algún lote chico, o algún campo con otra calidad de suelo, ¿no? O más parejo, los rindes son un poquito más altos, que se hablaba de 100 quintales. Y hoy productores y técnicos están pidiendo, por lo menos en gran parte de la provincia de Entre Ríos, una pronta lluvia venidera. ¿Cómo viene afectando esto al cultivo de soja? Sí, hoy, como le comentaba a Cristian, que le digo, mirá, si no va a haber la soja, mejor, porque la verdad que está muy complicada. Así que, urgente, vamos a tener que salir a terminar de trillar y salir a perivinar para que venga una buena lluvia, ¿no?